La orquesta participará en este ciclo de las plazas sonoras con dos conciertos, uno el 6 de octubre y otro el día 14. Serán en las plazas Adolfo Suárez y la plaza de la iglesia de San Vicente. La orquesta hablará con un programa de bandas sonoras, que es un programa que nos gusta porque sabemos que funciona, sobre todo porque de alguna manera conecta con el público, gusta y conecta con el público, y esto es algo que como formación nos interesa particularmente y más en este tipo de encuentros en los que la música sale al encuentro del vecino. Será un primer encuentro formado por una orquesta reducida, una orquesta de cámara, de unos 15 músicos, y el segundo encuentro será con unos tetos, o sea, una formación incluso más pequeña. En ambos encuentros participará el bandoneonista y amigo de la orquesta, Francisco Martínez. Soy José Ortiz y Gambín y soy presidente de la Asociación Musical Batuta Virginia. Estamos aquí para presentar una actividad muy interesante que, gracias a la Concejalía de Cultura, vamos a celebrar en las plazas de monedas seguras. Nuestra asociación quiere colaborar con un cuarteto de trombones que hemos contratado, con una actuación extraordinaria de cuatro chicos excelentes que ya han ganado concursos y premios en ciertas localidades de España. Presidente de la Coral Polifónica Municipal, INSMOLA. Y solo quiero resaltar un poquito que nuestra coral está abierta siempre a cualquier actividad musical. Hemos estado en una época demasiado larga, sin dar ni un la, y estamos deseando cantar en diferentes sitios. Lo de las plazas sonoras lo hemos estado organizando ya hace tiempo. O sea, esto está en la Concejalía de Cultura, en la mente de mucha gente, pues estos dos años que llevamos en paro prácticamente. Somos una serie de asociaciones, una molina de segura musical que se nos ha comentado en muchas ocasiones y creo que este puede ser un gran impulso, estas plazas sonoras, para a partir de ahora volver con más fuerza, juntos y con proyectos comunes, que desde luego ya en más de una ocasión hemos hecho entre las distintas asociaciones y ahora es una buena oportunidad para lanzarlo. En el caso concreto de la banda vamos a actuar el jueves día 7 y el viernes día 15, jueves día 7 en la plaza de la región murciana y el viernes día 15 en la plaza de España, aquí junto a nuestro ayuntamiento. Muchísimas ganas, muchísima ilusión, estamos empezando ahora y estamos en momentos de recuperar la alegría, de recuperar y con independencia que también serán alegres y participativas. Las plazas donde se va a hacer, que ellos ya han mencionado algunas, será el miércoles 6 en la entrada del Parque de la Compañía. Son tres cada día, el miércoles 6 en la entrada del Parque de la Compañía, la siguiente será Plaza Adolfo Suárez y la siguiente la Plaza del Muden. Se puede ir de una a otro porque son conciertos entre 20 y 25 minutos y entre ellos vamos a dejar un espacio de tiempo por si se quiere asistir y sería bonito hacer todo el recorrido. Le hemos llamado Estación 1, Estación 2 y Estación 3 para que se puedan ir a todos los conciertos. El jueves 7 de octubre la primera estación será la Plaza Región Murciana, la segunda estación en la Plaza Eduardo Linares, Lumeras y la estación 3, Plaza del Castillo. El jueves 14 de octubre la estación 1 será Plaza Vega Plaza, estación 2, Plaza de la Cerámica y estación 3, Plaza Iglesia de San Vicente. Y el viernes 15, que será el último día de momento, estación 1, la Iglesia de Sagrado Corazón, estación 2, Plaza de España y estación 3, Plaza de Europa.